Hola a todos, hoy vamos a hacer este gusanito de papel para jugar Cogemos un trozo de papel del color que queramos de la medida 15 x 3 cm Cuando ya lo tenemos, lo primero que vamos a hacer es doblarlo por la mitad Tal y como veis en el vídeo, vamos a doblar cada uno de los lados hacia el centro Y cuando ya hemos doblado, volvemos a doblar otra vez Ahora, lo que vamos a hacer es darle un poquito de forma redondeada Para lo cual vamos a cortar todos los picos y así parece más un gusanito Por último vamos a decorarlo, le podemos poner ojitos, boca, unos cuernos pegados, lo que queráis Solo queda coger una pajita y empezar a hacer carreras Espero que el vídeo os haya gustado y como siempre no olvidéis suscribiros y darle al like ¡Suscríbete al canal!